Las escuelas están debatiendo, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, los docentes, los celadores están debatiendo de la adhesión de mañana. Nosotros consideramos por los relevamientos que nos están trayendo los secretariados departamentales que va a ser una adhesión dispar, va a haber nuevamente una adhesión dispar como los paros que vienen aconteciéndose a nivel nacional. ¿Y qué motivos? Y porque ya han empezado a debatir que hay que parar. Estamos viendo los aumentos que hemos tenido en todos los servicios, en lo que hemos tenido, en la luz, en agua, en los alimentos. Todo eso ha impactado directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Este desfinanciamiento que está sufriendo a nivel nacional y a nivel provincial la educación y todo lo que sea estatal impacta directamente en el salario de los trabajadores. Entonces están debatiendo en las escuelas qué vamos a hacer mañana. ¿Ustedes van a concentrarse en algún lugar o cómo van a ser el relevamiento de lo que esté pasando en los colegios durante la mañana? Vamos a acompañar en la presencia, en el diario Los Andes, que ha convocado a la CGT para congregarnos ahí a las 10 de la mañana para visibilizar y acompañar a los trabajadores del diario Los Andes que le han dado la baja. ¿No es que van a marchar por la ciudad? No, no. Vamos a acompañar a la CGT en esta convocatoria. ¿Cuánto significa para ustedes un día no trabajado? Digo porque muchos docentes también piensan en eso. ¿Y cuánto es el salario? ¿En cuánto está hoy de un docente? Un docente que recién se inicia, en el mes de abril, cobró 325.000. Y el paro impacta en el presentismo y en el ítem aula. Dependiendo de la antigüedad y de la zona, estamos hablando del presentismo, de un 10% del básico, es decir, que serían 8.000 pesos, y del ítem aula, entre 20.000 hacia arriba, dependiendo el cargo y la zona y la antigüedad que yo tengo y en la escuela que estoy. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un docente no puede llegar a trabajar porque no tiene transporte? Los docentes que no pueden llegar a trabajar pueden hacerse presente en una escuela cercana a su domicilio. ¿Y ahí constata? O sea, ¿pueden, por ejemplo, dar clases en esa escuela? ¿O es para constatar nada más que intentó llegar a su escuela donde iba a trabajar? Si llegan a tener algún inconveniente con el transporte y no quieren adherir al paro, el director de la escuela que ellos se hacen presentes les tiene que hacer una certificación. ¿En general todas las escuelas van a estar abiertas? Las escuelas van a estar abiertas para las familias que se quieran acercar y también los docentes irán a informar quiénes van a adherir al paro y quiénes no. ¡Gracias!